Comienza montoné y se me calienta el pico Vamo encasulado el par y asiento y pico También va pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorras es bien rapidito Y la hago que mueva cintura Agarrada de la cadera Pa' meterle con locura Yo traje la verdadera Si quere hace travesura Gata ponte bellaquera Sube la temperatura Vamo' a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos Pa' los giles Pa' la gata Aparte miles que me gato Con la banda ma' berraca Dentro el party bacaneo Batileo, pariseo, le perreo Con la boca y coloro Mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo Si me pego Pa' lo oscuro Le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo Tumbando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me siento número uno Cuando ella mueve el culo Y es que la noche me busca a mí Salimos en un coche Corte rally No tires reproche Y ponte pa' mí Que vamos ahí Que vamos ahí Y es que la noche me busca a mí Salimos en un coche Corte rally No tires reproche Y ponte pa' mí Que vamos ahí Pa' prender fuego en la pista Cuando la cosa te elita Cuando subamos la nota Y cuando la gata te elita Ve como cacherno y bota Pa' que yo no me resiste Y si sos migas y alborota Cuando no vamos a la disco Nos paramos y fumamos Y cada vez estoy mas arico La mente cabe más loca Enrolándome un churromito Ey Te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui que mando María Parando siempre en la quina Lookeando con la más fina Yo le mando todos trapos También lo meto en la calle Aunque yo no sé si papu Me permite dar detalles 24-7 tibos endemoniados To' prendemos pa' Pregúntame si jodemos Lo metemos con tot Tot, 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 tot Fuma o no fuman Tot, 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 tot Tomándome un tinto Tot, 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 tot La noche se pretó La nota me explotó La rica me mató La base detonó Tu novio mocho quebró Y el legante la rompió ¿Será porque somos digi, digi? Acá llueve la michi, michi Lo alumbré con mis brillos, brillos Ahora siga to' piche, piche Acá llueve la michi, michi Lo alumbré con mis brillos, brillos Ahora siga to' piche, piche Yeah, yeah, yeah Está elegante que lo que es guap Buenas tardes a la hoa Gracias por ver el video.